Avance exclusivo de Betty Enni. El próximo miércoles 6 de febrero a las 9 pm, hora del este, la joven actriz mexicana Elifer Torres y el galán de 38 años Erick Elias se apoderarán de las pantallas de Telemundo como protagonistas de Betty Enni, la nueva versión de la exitosa telenovela colombiana Yo Soy Betty la Fea que hace justo dos décadas encabezaron Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello. Es la misma historia, la misma premisa, pero yo creo que lo que cambia es todo, desde que soy una actriz distinta también en tiempos distintos, la tecnología cambia, la manera que vemos el mundo, como actualmente los estereotipos de belleza están cambiando porque no era lo mismo en 1996 que ahora y creo que todo esto es muy importante para contar nuestra historia en los tiempos de hoy, aseguraba semanas atrás Elifer en entrevista con People en Español. A modo de aperitivo, la cadena presentó recientemente un avance exclusivo de esta nueva producción en la que podemos ver un anticipo de dos minutos de duración de lo que dará de sí la esperada ficción en la que también participan Sabrina Seara y Aaron Díaz. Betty Enni gira alrededor de Beatriz Aurora Rincón Lozano, Torres, una joven mexicana muy inteligente y capaz que vive en la ciudad de Nueva York e irá tras sus sueños venciendo prejuicios en un mundo donde la imagen lo es todo. Después de sufrir seis meses de rechazos en todos los trabajos a los que aplica debido a su apariencia física, Betty decide aceptar un empleo muy por debajo de sus capacidades. Así, después de ingresar a la sofisticada compañía de moda V&M Fashion, se convierte en la secretaría personal del presidente de la empresa. Aunque es ridiculizada y humillada a diario por carecer completamente de estilo, Betty está más que dispuesta a no dejarse vencer en esta despiadada guerra de las apariencias. ¿Lo conseguirá? Lo veremos a partir del 6 de febrero por Telemundo. No olvides suscribirte, dejar tu comentario y darle me gusta al vídeo. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!